Con sorpresa tanto Nidia como otras 716 familias ven como nuevamente su proyecto de vivienda que han tenido que esperar por más de 8 años presenta un nuevo obstáculo. Este nuevo inconveniente tiene que ver con un lote que no se le brindó el manejo adecuado, conocido como servidumbre en el proyecto de vivienda La Brizuela en el municipio de Guarne. Que se está repitiendo lo de la administración pasada y ahorita por un acto administrativo el proyecto está parado, con fama le da un ultimátum al municipio diciendo que si no hay una escritura de servidumbre, de paso de servidumbre no hay proyecto para nosotros. En este momento lo único que tenemos pendiente para iniciar con la elección del constructor de Torres es resolver un tema que tenemos de servidumbre, de paso de las redes de servicios públicos. Por ahora en este lote que está a mis espaldas se realizan obras de mitigación como filtros, cunetas y muros de contención. Bueno, precisamente el lote presenta unas condiciones hidráulicas muy especiales. Tenemos una gran cantidad de agua de nivel freático muy cercana a la superficie y por eso estamos empleando en este momento o ejecutando unas obras de mitigación para hacer un tratamiento a estas aguas. En este lote se han invertido 4 mil millones de pesos en estudios, esta última administración 2 mil millones de pesos en préstito. Actualmente la gerencia del proyecto la lidera con fama.